¿Cómo se preocupa por mi estado de salud? Expresiones de ánimo y afortunadamente salieron bien las cosas. Ya lo expliqué en un video, creo que lo suficientemente claro. Y estoy muy bien, ya me dieron licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país. En el tiempo que nos falta, desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato, pero si la gente decide que continúe en la presidencia, pues voy a terminar. Vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país. Y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas, no tengo la menor duda de eso, de que entre todos los mexicanos estamos haciendo historia. Y se va a llevar a cabo o va a quedar muy consolidada la cuarta transformación de la vida pública del país. Sí, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, en los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonich. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Incluso había ganado ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente sucedió esto, la asesina. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables. Verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteo. Quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales. Se está haciendo ya toda la investigación. El neoliberalismo desemboca en una crisis profunda, en lo económico, en lo social, en lo moral. Y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación, como se está haciendo. Y poniendo el ejemplo, desde la autoridad, y sobre todo arriba, las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad, si no robaban ellos de manera directa, lo permitían. Había licencia para robar, ahora no. Aquí está, mire, todavía, mi pañuelito blanco. Podrán decir lo que quieran, pero ya no hay. Los negocios de Odebrecht, de Iberdrola, de OHL, el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos, los de arriba, el que como no pagaban impuestos, no había recaudación y había que contratar deudas cada vez más y todo se quedaba en el mismo gobierno, no le llegaba nada de apoyo a la gente, no le llegaba apoyo al pueblo. Entonces, todo eso está cambiando. Joaquín, te escuchamos. Y la oposición, la oposición en Bavia, o más allá de Bavia, esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores, dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar, ¿sí? El arrastre. López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos. Más de 30 millones de mexicanos ya en la presidencia. Y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y su proyecto político, revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunte, ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía cercano a Bavia o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México que ni ellos previeron. Victoria que atribuyen a ellos, a su alianza, a los partidos y no a la capacidad decisoria de la sociedad. Es decir, fueron ellos los partidos, no los ciudadanos, los votantes y olvidan, olvidan en este distractor el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó. Hoy, a un año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI, Anaya, perdón, el PAN, Anaya, el PRI, Alejandro Moreno, el PRD. El PRD da lo que le digan, ¿sí? Pues no tiene nada. Completamente convencidos de que vamos en el camino correcto. Tan es así de que por eso la gente nos apoya. Nada más para precisar, presidente. En su gira que anunció iba a ser en América Latina, ¿haría un llamado a estos gobiernos para mudar del modelo neoliberal a un modelo de bienestar? No, pero se están dando las cosas porque es evidente el fracaso en el mundo del modelo neoliberal. No funciona, la mayoría de los países están en crisis. Si vemos lo que pasó ayer en el mundo, vemos cómo hay manifestaciones, protestas, en todos lados, hasta en las grandes potencias. Se viven tiempos de mucha tensión del problema internacional de Rusia, Ucrania, la intervención de Estados Unidos, de otros países, lo que está aconteciendo en Argentina, cómo el Fondo Monetario Internacional está queriendo apretar al pueblo de Argentina que vive una situación precaria, le está pidiendo más sacrificios al viejo estilo. Este, apriétense más el cinturón en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. la diferencia y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda, de malhechores, ahora no. Entonces, podemos investigar y llegar al fondo porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos siempre, casi siempre se detienen a los responsables. por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas. considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros pero resulta que no dan resultados. lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante, si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias, entonces, ¿por qué se va a terminar entre otras cosas? No es solo ese factor, pero sí influye mucho, ¿por qué vamos a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo? Y es lo siguiente, en las primeras tres semanas del año 2022, tuvimos cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos, esto debido a la presencia de la variante Omicron como la preponderante en México, sin embargo, en la semana epidémica número 4, que es la que abre desde hace un par de días, este domingo, vemos un incremento de tan solo 12%, esto es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver un cambio en la tendencia, y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9%. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento, por lo tanto, se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia. Lo que vemos también reflejado en las hospitalizaciones, en la siguiente curva epidémica de hospitalizaciones, donde vemos que tenemos una intensidad de la ocupación hospitalaria que es 70% menor de lo que alcanzamos en la segunda curva epidémica y hemos mantenido en todo momento la capacidad de reconversión hospitalaria que esté por arriba de la demanda, en todo momento hay espacio disponible por si se necesitara con el aumento de hospitalizaciones. pero como hemos destacado se ve en la hospitalización y también en la siguiente curva de defunciones, Omicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable, pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del periodo epidémico, no sólo en México, sino en el mundo. Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes y si es necesario pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Todo esto que estás planteando es cierto, hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa en efecto predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón. Les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda y se llevó a cabo esa operación a la que mencionas de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula como era antes. A ver si no está por ahí en mi libro la salida, lo que recibieron poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía a la que haces referencia y de su socio mayoritario Amado Llanes Ozuna. Esta compañía apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de petróleos mexicanos recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas. Su periodo de auge coincide con los 12 años de los gobiernos de un partido. En estos dos sexenios Oceanografía ganó entre comillas alrededor de 160 licitaciones contratos que le dieron ingresos por cerca de 3 mil millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014 cuando Banamex Citibank acusó a la empresa hacia sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. O sea, tú estás bien informado. Actualmente el señor Llanes permanece en la cárcel y uno de sus socios Martín Díaz Álvarez sobrino del exsecretario de Hacienda Gil Díaz se encuentra prófugo cuando se escribió este libro. Cabe la pregunta ¿cómo es que con tantas influencias en este caso sí se aplicó la ley? Así metieron a la cárcel a Llanes. La respuesta es que los de Banamexity lo de los datos en el caso del feminicidio pues sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio de todas maneras no es un asunto cuantitativo numérico no debe de fallecer nadie no se debe de asesinar a ninguna mujer no debe de haber feminicidios independientemente del número entonces vamos nosotros a seguir garantizando pues la seguridad la paz es nuestro trabajo y hacemos todo no somos pues indolentes tenemos convicciones tenemos principios sobre todo somos humanistas y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes del prójimo a los dolores de la humanidad culpa AMLO a Jiménez Pong por retraso entre en Maya entérate revisen lo que dije puede ser que hasta en el cuerpo de la nota bien hay video no déjala pero yo no dije eso yo no lo culpe pero así lo interpreta pero es lo mismo a ver pon reforma es la época de los boletines ya regresamos eso ¿ese cuál es? es el mismo pero hasta dije que Jiménez Pong nos había abierto el camino pero que necesitábamos ahora reforzar con más trabajo y si buscas otro así va a estar igual la época de los boletines ¿se acuerdan? de eso coincidían pero estábamos en lo de salud vacunación y defunción pues de apoyo a Hugo López Gatel creo que no sólo es una injusticia sino es una actuación de mala fe diría de odio no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López Gatel han sido excepcionales es un profesional de primer orden serio es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia es de los mejores especialistas en pandemias del mundo ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda viva el tema del COVID no dudé invitar a Hugo López Gatel es una autoridad y es una gente decente un hombre honesto un auténtico servidor público pero es tanta la descomposición la inmoralidad de los conservadores el tema del litio que es importantísimo porque es un mineral estratégico ¿cómo estará la situación del litio que una de estas dependencias que crearon los neoliberales corruptos la llamada comisión de competencia económica que la crearon para proteger a las empresas y afianzar la privatización acaba de autorizar que se lleve a cabo una operación donde una mina en Bacanora Sonora pase a ser propiedad del gobierno chino imagínense eso nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras ni de Estados Unidos ni de China ni de Rusia el litio es de los mexicanos pero fíjense el nivel de perversidad que hay en todo esto porque crearon estos organismos supuestamente autónomos ellos quisieran que la política siguiera siendo asunto de los políticos como dejarle la decisión al pueblo esto es un asunto también de fondo para conseguir el voto directo en México llevó muchísimo tiempo hasta los liberales más avanzados no estaban de acuerdo en el voto universal esto se lo debemos a Madero del voto directo y no les gusta porque no son demócratas no les gusta que sea el pueblo el que decida y lo otro por lo que no quieren supongo es porque no quieren acreditar el método no quieren que se establezca el hábito porque están pensando hacia adelante y si dejamos establecido el mecanismo para el futuro si un presidente se cree omnímodo todopoderoso pues se puede recurrir al método de la revocación del mandato entonces lo de la pregunta pues sí no importa que lo resuelvan pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también este ha actuado como periodista ella va a ser la próxima directora del DIF Nuria Fernández entonces la estamos promoviendo porque es puro corazón y es una mujer buena una mujer de buenos sentimientos de convicción honesta ella va a ser entonces vamos a que tome posición y que esta sea su primera tarea informar cómo están albergues de niñas niños tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas niños de la calle que hicimos el compromiso y seguir con las adopciones procurando que se garantice el que tengan su hogar las niñas los niños y que los quieran mucho y vamos a pedirle a Nuria que venga en unos 15 días si te parece si ustedes se fijan todos los capitales todos los inversiones y vamos a dejarlo entre comillas porque no son inversiones directas son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales fondos de inversión fondos de desarrollo perdón fondos de desarrollo mexicanos como es Bancomex como es una finza están apoyando a estas empresas y fueron quienes participaron en la inversión y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19.376 OXXOS aquí viene lo importante no pagan la transmisión imagínense o pagan algo simbólico pagan 11 centavos por cada kilowatt hora en el transporte de la energía los OXXOS cuando una tienda normal paga un peso de transporte de energía son los costos del servicio de transmisión comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte y son 593 millones en el año 2021 estos 593 millones fueron ingresados socializados se le dice en el mercado eléctrico mayorista y lo pagaron lo pagamos todos los mexicanos en nuestros recibos este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte no está aquí incluido el costo del respaldo el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los OXXOS que lo hace FEDE y que tampoco lo pagan aquí está solamente el transporte entonces como ustedes pueden observar si tienen grandes beneficios si tienen gran interés para que estos sistemas continúen porque las utilidades son extraordinarias para ellos no por ser más competitivos ni más eficientes sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos esta es una frase del propio documento que resume la recomendación y como pueden ver dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos y refuerzos según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad como las personas adultas mayores es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido veamos cómo lo hemos hecho en México la siguiente es la misma tabla con los datos mexicanos adultos mayores personal de salud que tenemos coberturas de 87% del esquema primario 53 y 84% en los refuerzos hemos avanzado muy bien en este segmento de prioridad alta esquema primario 98% personas de 50 a 59 llevamos menos tiempo con el refuerzo pero ahí vamos avanzando ya llevamos 11% el personal educativo 87% el esquema primario y ya tenemos 75% tres cuartas partes del personal educativo cubierto en prioridad media el esquema primario 74% y estamos son personas de menos de 50 años estamos apenas iniciando los refuerzos en esas personas y prioridad baja y no obstante que sea prioridad baja nosotros ya incorporamos hace mucho tiempo niños, niñas, adolescentes de bajo riesgo los personas saludables llevamos la mitad 48% pero para este grupo nosotros establecimos 15 años en adelante posteriormente incorporamos a los de 14 que cumplen 15 durante 2022 ¿por qué razón pusimos ese punto de corte y no incluimos 13, 12, 11, 10, etc? vamos a verlo esta gráfica que ya la había yo presentado hace tiempo nos muestra la evidencia esta es la mortalidad por 100 mil habitantes en personas niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años la mortalidad es 0.5 por cada 100 mil personas a lo mejor no se dan cuenta ayer por ejemplo estaba yo viendo como el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN imagínense el director coordinador presidente del INI encabezando el Congreso la convención del PAN de un partido cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo pero no no se dan cuenta o este no les importa hay un mensaje de Pedro Miguel porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso hay que verle también la parte positiva y yo lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación que era pues un elemento central de la política antidemocrática desde el porfiriato la simulación el que las leyes se respetaban en el fondo para se respetaban en la forma para violarse en el fondo era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado rápido y furioso en el gobierno de Calderón que se permitió al gobierno de Estados Unidos a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos introducir armas de contrabando ilegales que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México porque esas armas traían unos sensores y de esa forma las iban a identificar a localizar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes ¿qué sucedió? bueno este se supo la delincuencia tuvo toda la información pues era la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública entonces en vez de ser algo benéfico se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar a personas en México y asesinar también a extranjeros esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor junto con otros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.